Dios les bendiga iglesia. ¿Están contentos? Qué bueno estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por ser fiel domingo por la tarde. Y este, la única manera para explicar lo que aquí aconteció esta semana en la conferencia es Dios. No hay otra. Fue Dios. Dios estaba aquí. Y gracias por todo el trabajo, cada uno de ustedes que trabajaron. Gracias por los especiales. En especial quiero dar gracias a Raúl y a Rocío Fernández por la canasta. A mis esposas les encantó el tecate. Estoy en problemas, pero oren por mí, ¿verdad? Y también gracias a la hermana Elizabeth Martínez por el vehículo. Y llegó a 120, lo más bien el carro. Son bromas. Gracias por ser de bendición. Gracias, Pastor Gómez, por invitarme. Es una bendición estar en casa. Este lugar me trae muchos recuerdos. Por ejemplo, yo fui salvo en esta iglesia. Yo estaba sentado una vez aquí en una iglesia de niños, en la octava fila. Y después de escuchar al Dr. Ray Young predicar, pasé al frente. Nos llevaron a Aram's Chapel y allí alguien tomó la Biblia y me enseñó cómo ser salvo. Y luego, el mismo día, me llevaron aquí a este bautisterio. Y ahí fuimos bautizados. Y por la gracia de Dios, hemos... Esta iglesia tiene una parte muy importante en nosotros. Por ejemplo, esta iglesia es nuestra iglesia madre. Es nuestra iglesia enviadora. Y además de eso, es la iglesia que más nos apoya. Gracias, iglesia, por ser de bendición a nosotros. Este... Los conferencistas, hermanos, predicaron todo lo que había que predicar. No me dejaron nada. Este... El hermano Salazar y el hermano Ashcraft usaron la portada. Ya... ¿Qué era lo que quedaba? Ya no queda concordancia. Ya no queda diccionario. So, vamos a sacar el Facebook y vamos a... No. Este... No son bromas. Este... Y lo triste es... No lo triste, sino la bendición fue que todos los predicadores parece que les gustaba mucho la pelota. Porque todos dieron cuadrangulares y con las bases llenas. Y este... So, en esta noche le voy a dar un toque o un sencillo o a lo mejor un doble. No sabemos qué vamos a hacer. Pero este... Gracias por estar aquí. Gracias por ser fiel. Este... Vamos a orar y luego entramos en la predicación. Oremos. Señor, gracias porque eres bueno. Y gracias por esta iglesia. Gracias por el Pastor Gómez, su amistad. Gracias, Señor, porque has unido nuestros corazones. Y, Señor, me permites estar aquí en esta noche para predicar tu palabra. Gracias por ese honor, Señor. Háblanos, visítanos. Espíritu Santo, yo conozco mi necesidad de ti. Te ruego que me uses y me ayudes a hacer de bendición a esta iglesia, Señor. Gracias, Padre, por cada familia aquí representada. Háblanos. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Si vuelven conmigo ayer, otro nombre. Quiero que noten algo aquí en el texto que acabamos de leer. Como ustedes saben, Dios cuando sacó a su pueblo de Egipto, envió a Moisés. Y Moisés fue delante de Faraón con un mensaje. Y el mensaje era, deja a mi pueblo ir. Y el propósito por el cual Dios quería que su pueblo saliera de Egipto, era para que le sirviera a Dios. Ahora, algo interesante pasó, ¿verdad? Moisés fue varias veces y Faraón no quiso hacerle caso. Entonces, Dios tuvo que enviar varias plagas allí a Egipto. Y después de tantas plagas fue que el corazón de Faraón se ablandó y obedeció a Dios y dejó ir al pueblo de Israel. En una ocasión el pueblo de Israel salió de Egipto y cuando llegaron allí al Mar Rojo, aconteció que miraron para la izquierda, no había manera para seguir. Miraron a la derecha, miraron para el frente, ahí estaba el Mar Rojo. Miraron para atrás, venían los egipcios. Después, miraron para arriba, ahí estaba Dios, amén. Y ustedes conocen la historia como Dios abrió el Mar Rojo y el pueblo de Dios pasó, ¿verdad? En tierra seca. Ahora, quiero que retomen esa historia aquí en Deuteronomio capítulo 1. Como ustedes saben, los primeros cinco libros de la Biblia son conocidos como el Pentateuco. Fueron escritos por Moisés. Miren ahora el capítulo 1, verso número 2. Once jornadas hay desde Horeb, camino de Seir, hasta Cades Barnea. Once jornadas, iglesia, equivalen a once días. Algo interesante, once días se tomaba llegar desde Horeb hasta Cades Barnea o hasta la tierra prometida. Ahora miren qué pasó en el verso 3. Y aconteció que a los cuarenta años. ¿Me está escuchando, iglesia? Aconteció que a los cuarenta años, un viaje que les tomaba al pueblo de Dios, once días, tardaron cuarenta años. En el capítulo nos enseña varias razones por las cuales tomó cuarenta años. Y por ejemplo, yo tengo varias preocupaciones. Tuvimos una gran conferencia. Dios nos visitó. La presencia de Dios estaba aquí. Hacía tiempo, iglesia. Que yo no veía algo como lo que vimos en esta pasada conferencia. La mano de Dios estaba aquí. La presencia de Dios estaba aquí. Pero quiero que sepa algunas cosas. Yo recuerdo algo que el Pastor House decía. El Pastor House decía que después de cada gran victoria. Después de cada gran victoria. Vienen grandes derrotas. Después de grandes victorias. Vienen grandes derrotas. Una otra preocupación que tengo, ¿verdad? La verdad es que yo no quisiera que esta conferencia nos dure dos o tres días. A veces venimos y escuchamos predicaciones como la que escuchamos. Y lamentablemente entra por un oído y sale por otro. Y nos avivamos y estamos gozosos en el Señor y tenemos el fuego de Dios. Pero después a los tres días o a los cuatro días o a la semana o al mes volvemos a lo mismo. En vez de ir y disfrutar de las bendiciones de la tierra prometida. La Biblia dice que en la tierra prometida era tierra donde fluye leche y miel. Amén, iglesia. Pero ¿qué pasó? Miren más adelante sus Biblias. Quiero que vean algunas cosas que acontecieron aquí en Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio, el capítulo 1. Bueno, este quiero que noten, vamos a comenzar primeramente con el versículo número 26. En el versículo 26 notamos, dice la Biblia, sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Sonoten, hermanos, lo primero que vemos aquí en el pueblo de Israel. Podían llegar a la tierra prometida en 11 días. Pero tardaron 40 años. Durante esos 40 años Dios es bueno. ¿Cuántos creen eso? Dios es bueno. Dios los dirigía con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Dios les daba alimento. Dios les daba maná del cielo. Dios los vestía. Dios los cuidaba. Dios los prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Sin embargo, Dios sí es bueno. Y Dios es el Dios de provisión. Jehová yiré. Amén. Dios de provisión. Sin embargo, la jornada eran 11 días. Pero los vemos 40 años dando vueltas en un desierto. La iglesia estamos hablando de 3 y medio millones de judíos. Eso es en la población de Puerto Rico. En Puerto Rico ahora mismo hay 3.5 millones de puertorriqueños. Y allí el pueblo de Dios ahí dando vueltas en un desierto. Podían conquistar. Podían ir a la tierra prometida. El viaje solamente eran 11 días. Pero allí estaban por 40 años dando vueltas en un desierto. Número uno. ¿Por qué? Eran rebeldes. Eran rebeldes. La Biblia describe la rebeldía como el pecado de la adivinación. Como la brujería. Así de malo es para Dios lamentablemente la rebeldía. Y usted lo ve donde quiera que usted va. Personas que aman a Dios. Que conocen a Dios. Pero también ve personas rebeldes en contra de las cosas de Dios. Pregúntese cuántas veces Dios va a tener que hablarte y hablarte y hablarte y hablarte. Y nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y seguimos igual y no hay un cambio en nuestras vidas. Por eso es que estamos viviendo la vida cristiana. Dando vueltas en un desierto. Pudiéramos ir allí. Pudiéramos ir a Cádiz Barnea. Gozar de la plenitud de las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Pero por causa de nuestra rebeldía nos encontramos dando vueltas en un desierto. Dando vueltas. Y así se encuentran hoy día muchos cristianos dando vueltas en un desierto. Miren también el verso. Bajen al verso 43 y luego regresamos. En el verso 43 capítulo 1. Miren lo que dice. Y os hablé. ¿Dónde hay? Y os hablé. Y os hablé. Y os hablé. Dice. Y no disteis oído. Dice. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová. Fuimos rebeldes. ¿Verdad? Dios nos habló. Nos habló. Nos habló. Pero ¿qué sucede? Nos entra por un oído. Y luego sale por el otro. Y seguimos en lo mismo. Venimos a la conferencia. Y gloria a Dios. Que tremenda predicación. Pero todo sigue igual. No hay un cambio real. No hay un cambio sincero. No hay algo verdadero en nuestras vidas. Mira lo que dice ahí también el verso 43. Dice. Y os hablé. Y no disteis oído. ¿Sabía usted cuál es la frase que Cristo más usó en la Biblia? La frase que Cristo más usó en la Biblia es esta. El que tiene oídos. Para oír. Que oiga. Hermanos. Es importante oír la palabra de Dios. La fe. ¿Es por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pero que nos dice la Biblia en Santiago. Capítulo 1. Verso 25. Dice. Más el que mira atentamente. A la perfecta ley. La libertad. Y persevera en ella. No siendo un oidor. Olvidadizo. Sino un hacedor de la obra. Este será bienaventurado. En todo lo que hace. ¿Usted ve? Pero somos oidores. Pero no hacedores. La Biblia dice que. Sed hacedores. De la palabra. De lo que hemos oído. Y no solamente oidores. Porque cuando somos oidores. La Biblia dice. Y no hacedores. Nos estamos engañando. A nosotros mismos. ¿Ve? Y la Biblia dice que. No se engañéis. No se engañéis. Dios. No puede ser burlado. Pues todo. Lo que el hombre. Sembrar. Eso también segará. Y hoy en día. Muchos cristianos. Dando vueltas. En un desierto. Cuando pudieran conquistar. La tierra prometida. Pudieran disfrutar. De la tierra. Donde fluye. Leche. Y miel. Pero ahí estamos. Dando vueltas. En un desierto. Muchas familias. Muchos cristianos. Así viven. Dando vueltas. En un desierto. Dando vueltas. ¿Por qué? Por su rebeldía. ¿Por qué? Porque oyen. Pero no hacen. Miren que pasó. En el verso 27. Número uno. Fueron rebeldes. Miren. Número dos. En el verso 27. Deuteronomio. Dice la Biblia. Y murmurasteis. En vuestras tiendas. Diciendo. ¿Por qué? Jehová nos aborrece. ¿Por qué? Porque ha sacado. De tierra de Egipto. Para entregarnos. En manos del amorreo. Para destruirnos. No solamente fueron rebeldes. Número dos. Dice la Biblia. Que murmuraron. Eh. Vino después. La murmuración. Murmuraron. Contra Dios. Y contra su ungido. Eh. Murmuraron. Contra Moisés. El siervo de Dios. El hombre de Dios. Eh. Y usted ve. A través de. Del antiguo samento. Usted ve como el puro de Dios. Dios lo sacó de Egipto. Egipto. Iglesia representa. El mundo. Eh. Y Dios lo sacó del mundo. ¿Verdad? Para que fueran que una nación santa. ¿Verdad? Para que fueran ese real sacerdocio. Ese pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis. Las virtudes de aquel que os sacó. De las tinieblas. A su luz admirable. Se nos ha olvidado de que damas y caballeros. Somos luz en este mundo. Cristo dijo. El que me sigue. No andará en tinieblas. Cristo dijo. Nosotros somos la sal de la tierra. Eh. Pero que sucede. Estamos murmurando. Murmurando. Y usted dice. Nadie me escucha. Ah. Dios te escucha. Amén. A veces hablas en casa con tu esposa. Con tus hijos. Y empiezas a comentar y a murmurar. Y dices. Nadie me está escuchando. Sabes que Dios te está escuchando. Y Dios no solamente te escucha. Pero Dios ve tu corazón. Por eso fue que cuando Dios se refería a su pueblo. Él dijo. Este pueblo. Que de labios me honra. Más su que. Corazón. Está que. Lejos. De mí. Estaban murmurando. Estaban rebeldes. No solamente estaban rebeldes. Miren el verso 28. Y el verso 29. ¿Están contentos? Amén. Todavía estamos a introducción. Miren el verso número 28. Dice la Biblia. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. Diciendo. Este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amurrayadas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Los gigantes. Verso 29. Entonces os dije. No temáis. Ni tengáis miedo de ellos. Número 3. Tenían miedo. Tenían miedo. Tenían miedo de conquistar. Recuerdan cuando Dios envió los espías. Estos espías fueron para reconocer la tierra. La tierra prometida. Vinieron dos con un buen reporte. ¿Quiénes fueron? Caleb y Josué. ¿Recuerdan? Ellos vinieron y trajeron ese buen reporte. Pero lamentablemente le hicieron caso. A los otros espías. Que tenían miedo. Que estaban asustados. Y por eso. Por 40 años. Se mantuvieron. Dando vueltas. En un desierto. Dando vueltas. Cuando podían conquistar. Y gozar. De la plenitud. De las bendiciones de Dios. Sobre su vida. Dame y caballeros. Mi deseo es que usted sea un cristiano bendecido. No solamente para que usted tenga esa bendición. Sino para que usted comparta. Esa bendición con otros. Amén iglesia. Pero por el miedo. Déjenme recordarle que Dios. No nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Sino un espíritu de poder. De amor. Y de dominio propio. Miren el verso 32. Que paso allí. Tuvieron miedo. Murmuraron. Fueron rebeldes. Miren el verso 32. Y aun con esto. Dice la Biblia. Y aun con esto. No creísteis. A Jehová vuestro Dios. Número 4. No creyeron. Ahí vemos el terrible. El pecado de la incredulidad. No yo no se usted iglesia. Pero yo le creo a Dios. Déjame decirlo otra vez. Yo le creo a Dios. Y la Biblia dice que Jonás fue tragado por un pez. Si la Biblia hubiese dicho que el pez se tragó a Jonás. Pues también lo creía. Amén iglesia. Yo le creo a Dios. Le pregunto. Y usted le crea a Dios. Le pregunto. Le creemos a Dios. ¿Eh? ¿Y por qué no diezmamos? Amén. Aquí pasa igual que en Puerto Rico. Usted menciona el diezmo y cambian de canal. Cambian de emisora. Estamos aquí. Amén. ¿Está conmigo? El problema es que no le creemos a Dios. No creemos que Dios puede abrir las ventanas de los cielos de la mar bendición hasta que se brabunde. Y por eso vivimos la vida dando vueltas en un desierto cuando pudiéramos gozar la plenitud de las bendiciones de Dios en la tierra prometida. ¿Eh? Pregúntese. Si usted viviera con el 90% por encima de lo que usted da a Dios. Pregúntese ¿Cuánto te daría a Dios? ¿Pudiera usted vivir con el 90% adicional a lo que usted le da a Dios? Escuche iglesia. Dios no necesita nuestro dinero. Salmo 24 dice de Jehová es la tierra, su plenitud, del mundo, los que en él habitan. Dios es dueño de ganado sobre mil montes. Todo le pertenece a Dios. Dios no necesita el dinero que tú y yo le damos. Pero escuche iglesia. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu hogar. Tus hijos. Tu matrimonio. Tu negocio. Dios quiere prosperarte. Pero lamentablemente no le creemos a Dios. Y la Biblia dice por vuestra incredulidad. Porque somos incrédulos iglesia. No solamente fuimos rebeldes. No solamente murmuramos. O tuvieron miedo. No solamente no creyeron. ¿Verdad? Pero sigue leyendo. Vaya conmigo más adelante. Miren el. Vamos a leer el versículo número 32. Otra vez lo leemos. Dice. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Verso 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. Y se enojó y diciendo. Diciendo. No verá hombre alguno de estos. Esta mala generación. La buena tierra que juré. Que había de dar a vuestros padres. Excepto Caleb. Hijo de Jefone. ¿Dónde? La verá. Dice. Le daré la tierra que pisó. Y a sus hijos. Porque ha seguido fielmente a Jehová. Luego dice. También contra mí se airó Jehová. Por vosotros. Y me dijo. Tampoco tú entrarás allá. Recuerden que Moisés fue el que golpeó la peña dos veces. Dios le dijo que. Y no. Golpeó la peña. Y iba a salir el agua. Pero estaba enojado contra el pueblo de Dios. Que la golpeó dos veces. Y por ser rebelde a lo que Dios le mandó que hiciera. Por desobedecer a Dios. Dios le dijo. Está bien. Te enojaste. No vas a entrar a la tierra prometida. Por eso fue que cuando. Llevó el pueblo a la orilla. Él tuvo que mirar a distancia. Y más adelante en Josué capítulo 1. Vemos a Josué. Como Moisés mi siervo murió. Y luego entró Josué. Y dirigió al pueblo de Dios. Sigue leyendo. También vemos ahí en el verso número 38. Josué hijo de Nun. Miren esto iglesia. El cual te sirve. No tenga ahí era un siervo. Amén. Alguien una vez dijo. El que no sirve. No sirve. El que no sirve. No sirve. Sigue leyendo. Dice. Dice. El cual me sirve. Te sirve. Él entrará allí. Anímale. Porque él. La hará heredar. A Israel. Ahora sigue. Bajen un poquito al verso número 41. Entonces respondisteis. Y me dijisteis. Hemos. Pecado. Hemos. Pecado. Contra Jehová. Nosotros subiremos. Y pelearemos. Conforme a todo lo que Jehová. Nuestro Dios. Nos ha mandado. Y os armasteis. Cada uno. Con sus armas de guerra. Y os preparasteis. Para subir al monte. Y Jehová me dijo. Diles. No subáis. Ni peleéis. Pues no estoy entre vosotros. Para que no seáis derrotados. Por vuestros enemigos. Noten ahí. En el verso 41. Al principio. Dice. Hemos. Pecado. Contra Jehová. No solamente murmuraron. No solamente fueron rebeldes. Tenían miedo. No creyeron. Pero también iglesia. Pecaron. Contra Dios. Pecaron. Contra Dios. El pastor Mike Valdés. Comenzó la conferencia. Hablando acerca de la santidad. Y eso es algo. Que hace falta. Y. Pero vemos aquí. Como el poder de Dios. Había pecado en su vida. Y por ese pecado. Dios los mantuvo. Dando vueltas en un desierto. Ellos tenían que arreglar su vida. Ellos tenían iglesia que. Dios quería un pueblo santo. Amén. Un pueblo santo. Que le sirviera. Pero había pecado en su vida. Recuerdo años atrás. Cometí un grave error. Una vez fui al dentista. Porque tenía dolor de las muelas. Y no eran muelas. Eran. Eran los cordales. En inglés. Los wisdom teeth. Y la cosa fue. Que los cuatro. Estaban malos. Tenía un dolor fuerte. Y no aguantaba el dolor. Y. Y. Y fui al. Al dentista. Y me dijo. Yo no puedo hacer esa operación. Eso me mandó con un cirujano. Luego voy yo con el cirujano. Y ahí hago una cita. Y me recibió. Y luego me dice. Está bien. Yo te puedo atender. Te voy a sacar los cordales. Te va a costar tanto. Pero. Me preguntó. ¿A qué te dedicas? Y cometí un error. Le dije. Soy pastor. Y este. Me dice. Qué bueno. Y a qué. Qué denominación eres. Me dice. Soy pastor. De la primera iglesia bautista. En Ceiba. Y. Ah. Inmediatamente leí las antenas. Que le subieron. Eh. Yo no sabía. Que él era. Testigo de Satanás. No lo sabía. Y hermanos. Usted. Usted no se imagina. ¿Verdad? Escuchen esto. Me dice. Me dice. Está bien. Pues vamos. Te vamos a atender. Now. Yo. Le tengo terror. Hablamos del miedo ahorita. Yo le tengo miedo a las inyecciones. Yo voy al médico hermanos. Y. 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 Yo. Aborrezco. Que. Que me pongan inyecciones. O que me saquen sangre. No me gusta. Le tengo. Le tengo miedo a las. A las agujas. Pero ese día. Mi hermano. Cuando. El cirujano. Me iba a atender. Me acosté en una cama. No estoy exagerando. No estoy mintiendo. Estoy en un altar. Ese cirujano. Puso. Dieciséis. Inyecciones. Ahí en la mesa. Dieciséis. Y allí las alineó todas. Luego. Luego me puso. Algo aquí en la boquita. Así. Porque quería. Y no. Para que no sintiera el dolor. Parece. Me puso algo ahí. Me puso algo acá. Y se fue. Y regresó a los cinco minutos. Por cinco minutos. Yo estaba ahí mirando. Esas dieciséis agujas. De repente. Viene el cirujano. Y yo le pregunto. Y esas. Esas agujas. Para que son. Y él me dice. Las dieciséis son para ti. Pero no se por que le dije. Que era pastor bautista. ¿Verdad? Fundamental. Independiente. Me puso las dieciséis agujas. Pero empezó ahí. Ah. Y ah. Y ah. Y yo estaba. Me puse. Con los cachetes grandes. Como Kiko. Enseguida. ¿Verdad? Y ahí estaba yo. Hinchado. Con todas esas anestesias. Y después. Él vino. Hermanos. Y con la maquinaria. Que tienen los cirujanos. Y rompieron los. Los cordales. Hermanos. Me sacaron todo. Me sacaron. Me pusieron los puntos. Me arreglaron todo. Y después. Estuve una semana. Prácticamente. ¿Verdad? Viendo las estrellitas. ¿Verdad que sí? Pero escuchen. Iglesia. Escuchen esto. Cuando me puso las dieciséis anestesias. Escuchen esto. Yo no sentía nada. Escuchen esto. Así hemos llegado los cristianos. Satanás. El mundo. Nos han anestesiado. Tanto con el pecado. Ahora podemos ver pecado. Y no nos molesta. Algunos cristianos. Prenden la televisión. Y lo que están viendo. Es adulterio. Lo que están viendo. Es fornicación. Lo que están viendo. Es pornografía. Lo que están viendo. Es inmoralidad. Indecencia. Hay pecado en su vida. Y ya no nos molesta. No nos molesta el pecado. Y por eso. Es que vivimos una vida. Dando vueltas. En un desierto. Por cuarenta años. Cuando pudiéramos estar. Aquí. En la tierra prometida. Disfrutando. Gozando. De la plenitud. De la bendición de Dios. Sobre nuestras vidas. Que pecado hay en su vida. Que te tiene amarrado. Dando vueltas en un desierto. Que pecado hay. Hoy día vienen cristianos. Y vienen a la iglesia. Y se dan un baño espiritual. Y luego van a la casa. Abren la nevera. Y ahí está la cerveza. Y por eso. Tu familia. Está como está. Por eso. Hay problemas. Por eso. Tus hijos. Están en el garete. ¿Por qué? Porque hay pecado. En nuestras vidas. Y ahí vivas tu vida. Dando vueltas. En un desierto. Cuando pudieras. Estar aquí. Vamos a nuestras casas. Y que alguien nos vea. Y nos damos nuestros tragos. Nos tomamos nuestros vinos. Nos tomamos. Y nos fumamos nuestros cigarrillos. Usamos nuestras drogas. Vivimos en pecado. Y ya estamos. Anestesiados al pecado. En una anestesia. Es como si. Te hubieran inyectado. Como me inyectaron a mí. Y ya el pecado no nos molesta. Yo recuerdo años atrás. Yo tenía cuatro añitos. Mi mamá siempre me decía. No planches. No juegues con la plancha. Y yo pues. Me parecía a Adán. Que le dijeron a Adán. Que no comiera del árbol. Y comió. Este. Me dijo mi mamá. No juegues con la plancha. Y yo decidí. Que iba a jugar con la plancha. Y un día se fue al trabajo. Y yo comencé a planchar mi ropa. Cuatro años. Yo no sabía planchar. Pero. En una vengo. Y pongo la plancha así. En la tabla. Y la plancha se cayó. Y me cayó. En esta mano aquí. Hermanos. No estoy exagerando. Pero esta mano. Parecía una pelota grande. De carne molida. Y luego. Cuando llegó mi mamá. Y que me vio. Y nomás. Tuve que llorar. Porque estaba a punto de matarme. Me llevó al hospital. Me atendieron. Hermanos. Escuchen esto. Le pedí perdón a mi mamá. Mi mamá me perdonó. Pero escuchen esto. Hoy día. Cuarenta y cuatro años. Todavía tengo la marca. En esa mano. Déjame decirte por qué. Porque el pecado. Siempre. Trae consecuencias. Siempre. 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 Hermanos. Tenemos un Dios. Que perdona el pecado. Y Dios perdona el pecado. Lo creemos. ¿Verdad que sí? Dios perdona el pecado. Pero el pecado. Siempre. Nos va a traer. Consecuencias. Y por eso. Cuando me baño. Siempre me recuerdo. El día. Que desobedecía a mi madre. Hombre. Y si Dios te perdona. Pero. Vas a llevar contigo. Todas esas consecuencias. Y muchos cristianos. Hoy día. Sabiendo el daño. Que el pecado. Ha hecho en sus vidas. Ahí se mantienen. Viviendo en pecado. Y por eso. Sigues dando vueltas. En un desierto. Cuarenta años. Vueltas. En un desierto. Cuando podían. Once días. Once jornadas. Venir aquí. Y gozar. De la tierra prometida. Tierra donde fluye. Leche. Y miel. Se nos olvida. De que Dios. Quiere bendecir tu vida. Se nos olvida. De todo lo que Dios. Quiere hacer por usted. Y a veces. Pastor. A veces pensamos en pecado. Y decimos. Pecado es fumar. Matar. Y sí. Todo eso es pecado. Pero miren lo que dice Santiago. Miren Santiago. Capítulo uno. Perdón. Capítulo cuatro. ¿Están contentos? Lo siento hermanos. Pero los predicadores no me dejaron nada para predicar. Santiago. Capítulo cuatro. Miren el último versículo. El verso diecisiete. Ay. Yo no. Yo no lo hago mal a nadie. Yo soy buena gente. Yo hago esto. Lo otro. No solamente. Y no. Portarse mal. O fumar. Y beber. Es pecado. Sí lo es. Pero miren lo que dice. El capítulo cuatro. Verso diecisiete. Y al que sabe. Del verbo saber. Y al que sabe. Hacer lo bueno. Y no lo hace. Le es. Pecado. Cuántas cosas buenas. Usted pudiera estar haciendo para Dios. Pero el pecado. De no hacer el bien. Está en nosotros. Y ahí estamos dando vueltas. En un desierto. Pudiéramos estar. Sirviéndole a Dios. Pudiéramos estar. Manejando un autobús. Pudiéramos estar. Cantando en el coro. Pudiéramos ser un. En la iglesia. Pudiéramos estar sirviendo. Pudiéramos estar. Haciendo algo. Para Dios. Sin embargo. Hay pecado. En nuestras vidas. Y es el pecado. De no hacer. El bien. Que debemos estar. Haciendo para Dios. Y ahí estamos. En pecado. Dando vuelta. En un desierto. Miren hermanos. Yo amo a su pastor. Pero es lamentable. Cuando los pastores. Le pedimos a alguien. Quiere hacer esto. No. Pudieran hacer el bien. El que sabe hacerlo. Bueno. ¿Alguien está conmigo aquí? Sigue adelante. Miren que más pasó. Miren el verso 6. Perdón. El verso 43. No solamente estaban rebeldes. No solamente murmuraban. No solamente eran incrédulos. Pero miren que pasó. En el verso 43. No solamente había pecado. En sus vidas. Ya usted se puede dar cuenta. Porque estaban dando vueltas. 40 años. 40 años. Y la recuerda. Muchos de ustedes están aquí. Pastor. Yo estoy bendecido. Yo estoy bien. Claro. Dios es bueno. Dios le proveía. A ellos. Maná del cielo. Dios es bueno. La Biblia dice. Que Dios. Deja salir su sol. Sobre buenos. Y sobre malos. Sobre justos. Y sobre injustos. A lo mejor. Hay pecado en su vida. Déjenme decirle. Dios todavía va a ser bueno con usted. Pero si usted quiere gozar. De la plenitud. De la bendición de Dios. Y estar aquí. En la tierra prometida. Donde Dios quiere que esté. Más le vale. Que seamos obedientes. A lo que Dios nos pide. En su palabra. Miren que pasó. En el verso 43. Están ahí. Deuteronomio 1.43. Dice la escritura. Deuteronomio 1.43. Y os hablé. Y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes. Dice. Y persistiendo con altivez. Subisteis al monte. La palabra altivez. Se traduce a la palabra soberbia. La palabra que ustedes conocemos como orgullo. O sea. Lo opuesto. A la humildad. Y Dios nos dice. Que le sirvamos con humildad. Porque hermanos. Porque cuando somos humildes. Dios hace grandes cosas. La Biblia dice. Que Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a quienes. La Biblia dice. Humillaos. Bajo. La poderosa mano de Dios. Para que los exalte. Cuando fuere tiempo. ¿Qué más dice la Biblia? Dice que si se humillare mi pueblo. No dice si se humillare los homosexuales. No dice si se humillare las lesbianas. No dice si se humillare el gobierno. No. Dice si se humillare mi pueblo. Mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren. Y buscaren mi rostro. Y se convirtieren. De sus malos caminos. Entonces yo. Oiré desde los cielos. Perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Amén. Amén. Somos. Mira. Todos aquí. Inclusive Pastor Martínez. Todos aquí. Batallamos con el orgullo. Todos. Todos. No hay una persona en este cuarto. Que no batalle con el orgullo. Pero dami caballeros. Dios quiere que nos humillemos. Debemos servir a Dios con humildad. Yo observé. Él es el pastor. Pastor Gómez. Y en una iglesia. Todos los ojos. Están apuntando al pastor. Al igual los míos. Yo me di cuenta iglesia. Que en cada sermón. Después de cada mensaje. De los conferencistas. El primero que se volteó. Para orar. Arrodillado. Fue el pastor Gómez. Amén. Él quería darte el ejemplo. Él quería humillarse. Amén. Pero es bien lamentable hermanos. Que algunos nunca pasaron al altar. Amén. Se acaban los amenes. Algunos nunca pasaron al altar. ¿Sabe por qué? Porque hay pecado en otras vidas. Nuestro orgullo. Nuestro orgullo. You know. La Biblia enseña a iglesia. Que al que mucho les ha dado. Mucho será requerido. Y a esta iglesia. Dios les ha dado mucho. Amén. Dios les ha dado mucho a ustedes. Dije. Dios les ha dado mucho a ustedes. Dios les ha dado una gran obra. Un gran ministerio. Una gran iglesia. Y como Dios les ha dado mucho. Dios también espera a muchos de ustedes. Dios espera que ustedes sirva. Dios espera que usted ore. Dios espera que usted camine con Dios. Dios espera que esta iglesia. Pueda tener influencia en el mundo entero. Pastor estaba predicando en un monte. Una montaña allá en Puerto Rico. Un monte bien lejos. Y en la predicación. Dije un comentario. Dije. Yo fui salvo en la primera iglesia bautista. De jamen indiana. Cuando se acabó el culto. Vinieron tres mujeres. Y se me acercaron. Y dijeron. ¿Cuál iglesia? La primera iglesia bautista. De jamen indiana. Pues yo fui a una iglesia en indiana. No sé si es esa. Pero una iglesia que tenía unos autobuses. Y esos autobuses corrían por Chicago. Y nos recogieron. Y nos llevaron a la iglesia. Y nos hablaron de Dios. Y fuimos salvos. Y fuimos bautizados. Y Dios hizo una obra en nosotros. Amén. Al que mucho les ha dado. Mucho será requerido. Amén. Dios les ha dado mucho a ustedes iglesia. Dios espera mucho a ustedes. Dios espera humildad. Amén. Yo hablé una vez con el pastor Ray Young. Doctor Ray Young. Y hay tres razones principales. Por la cual debemos ir al altar. Número uno. Si usted escucha predicación. Y Dios te habla. Y Dios te habla. Ven al altar. Y arregle cuentas con Dios. Número dos. Si usted escucha un mensaje. Y Dios no te habla. Venga al altar. Porque no fue porque Dios no quiso hablarte. Dios quería hablarte. Pero por la dureza de tu corazón. Por la dureza de mi corazón. Por nuestro orgullo. La palabra no penetró. Porque no es la palabra. La palabra tiene poder. La palabra es viva. Es eficaz. Es más cortante. Que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. El espíritu. Coyanturas y tuétanos. Y aún diciendo los pensamientos. Y la intención del corazón. La palabra de Dios tiene el poder. El problema no es la palabra. El problema es la dureza del corazón. Y número tres. La tercera razón para ser humilde. Pasar al frente del altar. Número tres. Para testimonio a los demás. Mira. Algunos de ustedes padres. Si tú vinieras al altar. Estoy seguro que tu esposa te acompañaba. Tranquilo. Voy por ahí. Estoy seguro que tus hijos también pasaban al frente. Y luego estamos diciendo. Señor. Obra en mis hijos. Ayuda a mis hijos. Pero como Dios va a ayudar. Si tienen un papá. Y tienen una mamá. Que no obedecen a Dios. Damas y caballeros. La obediencia hermano. La obediencia es escalonada. Por ejemplo. Si yo quiero que mi esposa. Si mi esposa me siga. Yo tengo que seguir a Dios. Usted sabe por qué. Esa mujer preciosa. Bella y hermosa. Está ahí. ¿Sabe por qué ella me sigue? ¿Sabe por qué me sigue ella? Porque le gusta mi cabello. ¿Sabe por qué ella me sigue? Ella me sigue. Porque yo sigo a Dios. Yo sigo a Dios. Y como sigo a Dios. Pues ella me sigue. Y después vienen mis hijos. Y también nos siguen. A mis hijos. Yo no tengo que obligarles. A que vengan a la iglesia. Ellos se alistan temprano. Y van a la iglesia. Y Dios está obrando en su vida. ¿Por qué? Yo no quiero vivir la vida cristiana. Dando vueltas en un desierto. Cuando pudiera estar gozando. De la plenitud. De la bendición de Dios. Sobre mi vida. Yo quiero estar. Donde Dios pueda derramar su bendición. En la tierra. Donde fluye leche. Y miel. Ahí quiero estar yo. No quiero vivir la vida. Dando vueltas en un desierto. Dando vueltas en un desierto. Ah pero pastor. Yo estoy en la iglesia. Pero estoy ofendido. Alguien me hirió. Dame caballeros. Le amo en Cristo. Pero alguien te va a herir. Mira uno más uno es dos. El Papa es católico. ¿Verdad? Este mira. Te van a herir. Te van a herir. Pero ninguna herida. Que usted enfrente. Se compara. A las heridas de Cristo. Ninguna se compara. Al sufrimiento de Cristo. Jesús en la cruz del Calvario. Él fue despreciado. Y desechado. Entre nosotros. Varón de dolores. Experimentado. Enquebranto. Y como que escondimos. De él. El rostro. Fue. Menospreciado. Y nosotros. No lo estimamos. Ciertamente. Llevo en nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros. Le tuvimos. Por azotado. Por herido de Dios. Y abatido. Mas el. Herido. Fue. Por nuestras rebeliones. Molido. Por nuestros pecados. El castigo. De nuestra paz. Fue. Sobre él. Y por su llaga. Fuimos nosotros. Curados. Todos nosotros. Nos descarriamos. Como ovejas. Cada cual se apartó. Por su camino. Mas Jehová. Cargó en él. El pecado. De todos nosotros. Angustiado él. Y afligido. No abrió su boca. Como cordero. Fue llevado. Al matadero. Y como oveja. Delante. De sus. Trasquiradores. Enmudeció. Y no abrió su boca. Dame y caballeros. Él sufrió todo por nosotros. Y nosotros. Alguien nos ofende. Nos hiere. Dejamos de servir. Venimos a la iglesia. Estamos aquí. Ofendidos. Y que hacemos. Dando vueltas en un desierto. Dando vueltas en un desierto. 40 años. Dando vueltas en un desierto. Cuando las jornadas son solamente. 11 días. 11 días. Para gozar. De cada esbarnea. Para gozar. De las. Riquezas en abundancia. Para gozar. De. De esa tierra. Donde fluye. Leche. Y miel. Alguien diga amén. Amén. Oh damas y caballeros. No se enoje con lo que les voy a. Hablar ahora. Pero miren en Salmo 32. Pastor. Give me a few minutes. ¿Es okay? Okay. Vayan conmigo al Salmo. 32. Tengo 10. Todavía es toda la introducción. Tranquilos. Amarse los cinturones. Vamos a atravesar turbulencia ahora. Miren el Salmo 32. Antes de leer este versículo. Quiero que sepa que yo le amo en Cristo. Amén. Estoy bromeando. Yo he usado otros versículos en nuestra iglesia. Y los hermanos salen ofendidos. Y hasta salen diciéndome que les llamé animales. No. Yo no les. Yo prometo. Yo no les estoy llamando a nadie. Por ningún nombre de un animal. Solamente quiero citar versículos de la Biblia. Y quiero que usted los vea en la Biblia. Para que usted no diga después. Me llamaron animales. ¿Okay? Salmo 32. ¿Están ahí? Miren el verso número 9. Salmo 32. Verso 9. ¿Lo encontraron? La Biblia dice. No seáis como el caballo. O como el mulo. Dice. Sin entendimiento. Que han de ser sujetados. Con cabestro. Y con freno. Porque si no. No se acercan. A ti. El primer animal que vemos ahí es el caballo. Ese es aquel que dice la Biblia no entiende. No entiende. En inglés. He doesn't get it. A los mexicanos ¿verdad? No lo agarra. Está conmigo. No lo agarra. Se lo pueden decir 100 veces y no lo agarra. Una y otra vez se le dice las cosas y no lo agarra. No. Así es el caballo. Sin entendimiento. Escúchame aquí. No me pierdan. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? You know. Vas a escuchar no dejando de congregarnos. No le pregunto. ¿Qué parte? ¿Qué parte de no dejando de congregarnos? Usted no entiende. ¿Qué parte? El problema es que somos como el caballo. Dije somos. Dije somos. Somos como el caballo. Sin entendimiento. Se nos dice una y otra y otra vez. No dejando de congregarnos. Pero aún así no entendemos. Y por eso vivimos la vida dando vueltas en un desierto. Dando vueltas en un desierto. Cuando pudiéramos gozar de la plenitud. De la bendición de Dios en la tierra prometida. ¿Qué parte de no dejando de congregarnos? No entendemos. ¿Qué parte de yo me alegré con los que me decían? A la casa de Jehová iremos. ¿Cuál parte? No entendemos. Dame y caballeros. La iglesia es la casa de Dios. Y muchos cristianos viven su vida con un pie en la iglesia. Y con otro pie en el mundo. Y dame y caballeros. Como estamos en el mundo. Lamentablemente vivimos la vida dando vueltas en un desierto. Cuando Dios dijo. No améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo. Los deseos de los ojos. Los deseos de la carne. Y la vanagloria de la vida. No provienen del Padre. Sino del mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace. La voluntad de Dios. Permanece para siempre. ¿Qué parte no entiendes? No seamos como el caballo sin entendimiento. No dejando de congregarnos. Ok. Vamos a la próxima. ¿Qué parte de traer los diezmos a la alfolía? Si usted no entiende. ¿Cuál parte? No entendemos. Lamentablemente somos como el caballo sin entendimiento. Dios nos dice. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que os sobrabunde. Pero ¿qué sucede? Queremos estar aquí en un desierto dando vueltas. Pastor Gómez. Una vez un hermano. Me dijo. Pastor. Lo siento. No pude diezmar este mes. Y me dice. No di el diezmo pastor. Pero. Y luego me dice. Pero Dios. Dios entiende. Dios comprende. Así me dijo. Y yo le dije. Mi hermano. Tienes toda la razón. Dios entiende. Dios entiende que eres un ladrón. Dios entiende que le estás robando. Dios entiende que somos pillos. Dios entiende que somos como el caballo. Sin entendimiento. Se nos dice la cosa una y otra y otra y otra vez. Pero queremos vivir la vida aquí. Dando vueltas en un desierto. Y por eso no hay bendición en tu hogar. Mire hermanos. Cuando usted diezma. Dios no solamente bendice tus finanzas. Dios bendice tu matrimonio. Dios bendice a tus hijos. Dios bendice a tu hogar. Tus nietos. Muchos de ustedes son abuelos. Dios bendice tus negocios también. ¿Qué parte de maridos amad a vuestras mujeres tú no entiendes? ¿Qué parte no entiendes? Muchos hombres. La Biblia nos dice que ames a tu esposa. Pero ¿qué parte tú no entiendes? ¿Qué parte no entiendes cuando Dios dice que la trates como un vaso frágil? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué parte tú no entiendes? La Biblia también dice que no seáis ásperos con vuestras mujeres. Con tu esposa. No seas áspero con ella. O sea lo opuesto de áspero hermanos quiere decir dulce. Dios dice que seas dulce con ella. Que la trates bien. Con amor. Con delicadeza. Con respeto. Pero no. Usted quiere maltratarla. Usted quiere siempre regañarla. Siempre ofendiéndola. Damas y caballeros. ¿Qué parte no entiendes? No seamos como el caballo sin entendimiento. ¿Cuántas veces hermanas con mucho amor le digo esto? ¿Cuántas veces hay que decirle casadas estás sujetas a vuestros maridos? Como conviene al Señor. Hermana con mucho amor. ¿Cuál parte no entiendes? No entiendes. Dios dice que te sujetes a tu marido. ¿Cuál no entiendes? ¿Alguien está conmigo aquí? Oye, están muy serios hoy. Hermanos, usualmente cuando dicen amén yo cambio de punto. Pero si no dicen amén yo me quedo ahí estancado hermanos. ¿Qué parte no entendemos? No, estos predicadores no me dejaron nada para predicar hermanos. Tengo que predicarles todo lo que encuentro aquí. ¿Qué parte no entendemos? Ustedes jóvenes, ustedes jóvenes. ¿Qué parte no entiendes de honra a tu padre, a tu madre? ¿Cuál parte no entiendes? No seas como el caballo sin entendimiento. ¿Cuál no entiendes? Dios te dice joven que obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Dice que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Joven, ¿qué parte no entiendes? ¿Qué parte? Mira, ah pero pastor tú no conoces a mis padres. Tus padres no son perfectos, eso yo lo sé. Pero son tus padres y te toca obedecerles y por ser desobedientes por eso vive la vida dando cantazos, dando golpes, dando bandazos, dando vueltas en un desierto. Aquí dando vueltas por 40 años, dando vueltas cuando podían conquistar, podían aquí llegar a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y podían gozar de la plenitud, de la bendición de Dios sobre su vida. ¿Qué parte no entiendes? Iglesia, la Biblia dice obedeced a vuestros pastores. ¿Qué parte no entiendes? Ah, me están mirando raro, vayan conmigo a breos. Hermanos, si usted me mira mal yo te hablo con la Biblia. Dice, pastor no vuelvo más, por eso estoy diciendo todo ahora. Miren Hebreos 13, verso 7. La Biblia dice, acordaos de vuestros pastores. Al final dice, imitad su fe. Yo vi al pastor humillado aquí, después de cada servicio, y vi a muchos de ustedes que no imitaban su fe. Yo lo vi a él sirviendo y vi a muchos que no seguían su fe, no imitaban su fe. Pero bajen más abajo, miren el verso 17. Verso 17. Obedeced a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores. Ahora, usted dice, pastor, pero yo no estoy de acuerdo. Claro, tu problema es con Dios. A veces, pastor Gómez, gente me dice, pastor, yo no voy a la iglesia porque vivo lejos de la iglesia. Yo le digo, no, 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 no. Usted no viene a la iglesia porque está lejos de la iglesia. Usted no viene a la iglesia porque estás lejos de Dios. Y cuando usted no obedece a su pastor, tu problema no es con el pastor. Tú tienes un problema serio, serio, con Dios. Tu problema es con Dios. Tu pastor es el guía espiritual que Dios te ha dado para ayudarte en lo espiritual, ¿verdad? En cuanto a las cosas de la vida se refiere. ¿A quién está conmigo aquí? ¿Qué parte no entiendes? No seamos como el caballo sin entendimiento. Ahora, por causa del tiempo, vamos a unir los otros dos animales rapidito. No estoy llamando a nadie animal, estamos terminando. Miren, Segunda de Pedro, capítulo 2. Yo cuando era un jovencito, mis padres tenían fincas. Y yo iba a la finca y trabajaba con ellos. Mi trabajo era alimentar a los cerdos. Yo iba casa por casa. Y iba con un balde bien grande. Y la gente echaba todo, en el puertorriqueño se dice fregado. Todo lo que les sobra lo echaban ahí dentro del balde. Y yo cargando ese balde, siendo un teenager, un joven cargando ese balde. Y tocaba una puerta. Y la gente echaba en el fregado. Y venía y tocaba otra puerta y echaban la comida. Y ahí iba casa por casa. Y llenaba el balde. Y llegaba, y lo montaba en un jeep. Y luego iba al campo. Y luego los cerditos estaban esperando. Estaban con hambre. Y yo le echaba el fregado. Y los perritos, los cerditos se comían, devoraban esa comida. En la Biblia se le llama salgarrobas. ¿Verdad? Ahora sí, me aquí no me pierda. Miren lo que dice 1 Pedro. Perdón, 2 Pedro. Capítulo 2. Y el verso 22. ¿Están contentos? Miren lo que dice el verso 22. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro, ahí está un animal, vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Después que le daba la comida a los cerditos, en el campo, ahí en la finca teníamos un río. Y luego los bajaba. A veces habían 10 cerditos, me seguían. Y yo era un buen pastor de cerditos, ¿verdad? Y los cerditos me seguían. Y llegábamos al río. Y yo los bañaba, hermanos. Y les limpiaba la carita. Les limpiaba las orejas. Les daba un buen baño. Las uñas, se las limpiaba bien, hermanos. Y hasta le juntaba al morol para las gomas. Sigan durmiendo. Y después, hermanos, escuchen esto. Después que los bañaba. Escuchen esto. Después que eran limpiados. Iban otra vez. Y regresaban al corral. Y usted sabe qué hacían otra vez. Volvían a revolcarse en el cieno. Volvían a revolcarse en el lodo. Volvían a revolcarles en el fango. Y así son muchos cristianos. Dios te ha bañado. Dios te ha lavado en la sangre preciosa de Jesucristo. Nos ha rescatado del lodo semagoso. Ha puesto nuestros pies sobre la roca firme que es Jesucristo. Sin embargo, muchos cristianos todavía quieren ir a revolcarse en el fango. A revolcarse en el cieno. Y allí están, hermanos, dando vueltas en un desierto. Vienen y dejan de beber. Y luego están tres semanas y vuelven otra vez. Y tienen problemas con las drogas. Y Dios los hace una gran obra en su vida. Pero luego, un par de días, vuelven otra vez. Y vuelven otra vez. Y vuelven otra vez. En vez de gozar de la plenitud. De las bendiciones de Dios aquí en la tierra prometida. Tierra donde fluye leche y miel. La Biblia enseña que la bendición de Dios es la que enriquece. No vivas la vida dando vueltas en un desierto. El perrito es igual. El perrito, hermanos, el perrito vomita. Perdón la expresión, ¿verdad? Por favor, yo sé que esto es fuerte. Pero el perro vomita. Y después que vomita, vuelve a comerse el vómito. Somos como el caballo sin entendimiento. Somos como la puerca que regresamos otra vez al cieno. Somos como los perritos que vuelven otra vez a comerse su propio vómito. Ya Dios nos ha limpiado. Dios nos ha rescatado. Dios ha transformado nuestras vidas. Ya de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas bien pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. No vivas revolcándose allí en el cieno. No vivas la vida. No seamos como el caballo sin entendimiento. Se me ha acabado el tiempo, iglesia, pero quiero contarles algo. Hace poco hice un funeral de un hermano que se llama Domingo. Domingo Mota. Es un hermano que desde su juventud le dio su vida al Señor. Desde su juventud, él decidió que en vez de dar vueltas por 40 años en un desierto, él decidió que él iba a ir directamente a los 11 días, iba a irse hacia la tierra prometida. Y cuando ese funeral, hermanos, sus hijos, él se llama Domingo, falleció. Sus hijos, los dos son diáconos en nuestra iglesia. Uno de ellos es pastor de jóvenes. Uno de ellos tiene un hijo que es pastor. Sus nietos estaban presentes. Cuatro generaciones de cristianos sirviéndole al Señor en la iglesia por un hombre que decidió que iba a obedecer a Dios. Dios iba a servirle a Dios, iba a seguir adelante, no iba a vivir su vida dando vueltas en un desierto. Iba a ir a la tierra prometida y gozar de la plenitud de las bendiciones de Dios sobre su vida. Yo no sé cuál es su situación. Pero le pregunto en esta noche. ¿Está usted dando vueltas en un desierto? Yo no vine a ofenderle. ¿Alguno de ustedes antes le servías a Dios? Alguien te desanimó, ya no lo estás haciendo. Y antes tú estabas rumbo, a la tierra prometida. Y echabas ganas. Pero te fuiste al pecado, te fuiste por una ruta incorrecta y ahí estás dando vueltas en un desierto. Y tú sabes quién eres. Tú sabes. Dentro de poco vamos a tener una invitación. No vamos a forzar a nadie. Pero hay algunos que van a decir, sí, yo me voy a humillar ante Dios. Hay algunos que van a decir, yo no quiero seguir ahí. Como el caballo sin entendimiento. Yo no quiero seguir murmurando. Yo no quiero seguir viviendo una vida rebelde. Yo quiero ahí gozar de la plenitud. De las bendiciones de Dios. Tierra donde fluye leche y miel. Se me acabó el tiempo. Vuelvan a Deuteronomio y terminamos ahí. Gracias. Love you, man. Deuteronomio, capítulo 1. Es su decisión. Miren el verso 2. Once jornadas. O sea, once días. Desde Oreb, camino a Monteseir, hasta Cades Barnea. Once días. That's it. That's it. Once días. Verso 3. Aconteció que a los 40 años. Los 40 años. Yo no sé usted de iglesia. Pastor, con mucha humildad digo esto. A los 6 años, alguien tocó mi puerta. Me invitó a la iglesia. Y fui a la iglesia. Por la gracia de Dios. Ha sido por la gracia de Dios. Desde los 6 años. No he vuelto atrás. Y le puedo decir, hermanos. Que estoy gozando. De la plenitud. De la bendición de Dios. Estoy, hermanos. Gozando. De esa tierra. Que fluye leche y miel. Yo no quiero estar ahí dando vueltas en un desierto. Ando de un lado para otro. Y choque. Y no. Se me acabó el tiempo. Pero, ¿sabía usted que hay pruebas en la vida que en sí no son pruebas? Son revoluces o problemas en que nosotros mismos nos hemos metido por ser desobedientes a Dios y a su palabra. Y luego decimos, es que Dios me está probando. Dios nos está probando. Es que los no obedecemos. Y por eso damos vueltas en un desierto. Puesto de pie. Se me acabó el tiempo. Padre Santo. Dios del cielo. Tú eres bueno. Tú eres grande. Señor, hemos escuchado tu palabra. Señor, esta iglesia es una gran iglesia, Señor. Tú le has dado mucho. Y tu palabra dice que al que mucho le has dado, mucho le será requerido. Señor, tú esperas mucho de esta iglesia. Que los hermanos vean eso. Que los hermanos sepan eso. Señor, ayúdanos a humillarnos bajo tu poderosa mano. Ayúdanos, Señor, a no vivir una vida en un desierto. Señor, que nos cansemos de vivir una vida en el desierto, Señor, dando vueltas por 40 años. Señor, cuando pudiéramos estar gozando de la plenitud, de las bendiciones de Dios. De la tierra, donde fluye leche y miel. Dios mío, ten misericordia. Ayúdanos, Señor. Estamos cansados, Señor. Señor, si hay pecado en nuestras vidas. Límpianos y ayúdanos, Padre. No nos permitas vivir anestesiados al pecado, Señor. Señor, el pecado trae consecuencias. Consecuencias, Señor, que muchas de ellas no se podrán arreglar. Señor, ayúdanos, Dios mío. Tal vez usted vivía en el desierto. Está viviendo en un desierto. En el amor de Cristo. Yo le ruego. Yo le ruego en el amor de Cristo. Ya no viva una vida en el desierto. Tu pasado ya pasó. Ya es pasado. Desde ahora en adelante tú puedes vivir para Dios. Tú puedes ir rumbo a la tierra prometida. Y gozar de la plenitud, de la bendición de Dios sobre tu vida. Iglesia, Dios quiere bendecirles. Dios quiere hacer más. No dejes, iglesia, que esta conferencia te dure dos o tres días y ya. Y vuelvas a lo mismo. No, iglesia, manténgase siempre. Manténgase gozando de la plenitud, de la bendición de Dios sobre su vida. 11 días, usted decide 11 días o 40 años. ¿Cuál usted quiere? 11 días o 40 años.